El gobierno de Canarias confirmaba hace escasos días su intención de dar luz verde a la construcción de la nueva carretera que unirá Recife con Macher de forma paralela a la actual LZ2 que une la capital con el sur de la isla. El teniente alcalde de Tías, Amado Vizcaíno, apuesta por desdoblar la carretera circunvalación de Puerto del Carmen. Y no vemos lógico porque la carretera ya está hecha, la LZ40 ya está hecha, estaba prevista que se desdoble, así está previsto nuestro plan general y así pensamos que debería ser que se desdoble la zona de Indelaza y luego la totalidad de la LZ40 sería lo bueno para Puerto del Carmen y para el municipio de Tías y sobre todo para no comernos más territorio, no hay que hacer carreteras donde hay una alternativa viable, pues no habría que hacer nuevas carreteras. Desde Tías consideran que este proyecto sería perjudicial para la zona agrícola de la vega de Macher. Y luego está la conexión de la Rotonda del Toro hasta el Instituto de Aiza, que esto es una cosa que está en lisa desde el año 2004, tuvo bastante rechazo social y esto es un proyecto o algo que deberíamos estudiar con el Ayuntamiento de Tías, ya hay convocada una reunión por parte del Cabildo de Lanzarote.